El canciller ecuatoriano Ricardo Patiño adelantó este miércoles que entregará un nuevo documento al Reino Unido para viabilizar la entrega de un salvoconducto al fundador de Wikileaks, Julian Assange, asilado desde hace casi un año en la Embajada de Ecuador en Londres. El gobierno británico se niega a conceder a Assange un salvoconducto para dejar la Embajada e insiste en que debe extraditarlo a Suecia, donde se le reclama por presuntos delitos sexuales.